Junk Box Silencio en la sala Hoy, como cada jueves, juzgamos a John McGuilty Señor McGuilty, se le acusa de tener en casa 800 plantas de marihuana ¿Qué tiene que decir ante eso? Que son para consumo propio Protesto, señoría, mi cliente es imbécil Se acepta la protesta, que entre el testigo de la acusación Agente Guau, ¿es cierto que usted fue el que encontró la plantación en casa del señor McGuilty? Vaya, creo que mi testigo todavía está afectado por el hallazgo No tengo más preguntas Que entre el testigo de la defensa Señor Rastafari, usted estaba con mi cliente el día de la detención ¿Sabe qué es esto? Eh, no, nunca había visto nada parecido Así que supongo que será un porro, porque yo no he visto nunca ninguno Déjeme ver ¿Qué estaban haciendo usted y mi cliente en el momento de la detención? Pues algo que no tiene nada que ver con cultivar marihuana Estábamos haciendo... Eh... El imbécil... ¡Ejercicio! Ah, eso Estábamos haciendo ejercicio ¡Protesto! El abogado defensor está intentando manipular al testigo Y tampoco confío en la imparcialidad del jurado Vaya, que bien suena Señoría, hay pruebas que demuestran que el señor McGuilty introdujo la droga en el país Dentro de su propio cuerpo Eso es falso ¿Ah, sí? ¿Y cómo explica esta foto? Es la flora intestinal Bueno, me está dando mucho palo dictar sentencia Y además tengo la boca... Pastosa Así que lo dejaré en sus manos Señores del jurado, ¿cómo declaran al acusado? No encuentro la sentencia, señoría No se ve nada Abran las ventanas para que se vaya el humo Señoría, se ha ido el humo Y también el acusado Vaya, pues se suspende la sesión No, me estoy muriendo de hambre Voy a pedir unas pizzas ¿Quién se apunta? ¡Bate y agua! ¡Bate y agua! ¡Y algo gratis! ¡Yoo! 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 ¡Yoo!